El cuerpo docente de la institución está conformada por los siguientes profesores. Pedro Alcides Galeano González, director del turno mañana. Bienvenido a Rolando Bravo, director del turno noche. Marlene Galeano González, Graciela Enisa de Casal, Carlos Pánquilo Bordón Romero, Adaliz Rodríguez Ayala, Alcides Benítez Guaray, Alicia Liz Vareiro Acuña, Ana Elizabeth Bobadilla Villalba, Ana Esther Agüero Felte, Blanca Marisa Franco Ortellado, Carlos Antonio López Colmán, Carlos Enrique Barrio Torres, Berlis Osmar Garayo Orué, Dolly Elizabeth Leite, Lorentín Dominga, Lucía Luciala, Baez Feltes, Ever Gilberto Persíngola. Ya nos ponemos de pie para recibir a los abanderados de dicha institución del Colegio Nacional Santa Rita. Seguimos mencionando el cuerpo docente de la institución que nos está conformada por los profesores. Florencia López de Mendoza, Francisca Nelly Espinoza González, Freddy Garay Benítez, Gilberto Ruiz Pintos, Gladys Elizabeth Barrios Torres, Gustavo Alberto Hermosilla Ramírez, Joel Román Benítez. Juan Francisco Solín Pereira, Leonor Bernal Odelar, Liliana Beatriz Ruiz Díaz Valdés, Lourdes Beatriz Benítez Alcaraz, Luqui Diana Duarte de Vargas, Luis Alberto Cardoso Paiva, Magdalena Galeano González, María Teresa Salsa Arguello, Mario Ramón Romero, Mario Ulises Fernández Colmán, Mirta Elizabeth Merloz Otacú, María Elizabeth Ruiz Peralta, Nancy Griselda Villasboa Osuna, Raquel Antonia Martínez, Raquel Benítez, Rosa Elizabeth Flores Rogas, Rosa Cristina Piñanes de Barrios, Rosa Eugenia Sanabria Chamorro, Rosana Elena Aguilera Noguera, Rosalina Florentín de Fernández, Samuel Vega, Víctor Hugo Zárate Moreno. Estos son el cuerpo de docentes que forman parte del plantel del Colegio Nacional Santa Rita. Ya de esta forma vamos a recibir a los alumnos de esta prestigiosa institución del Colegio Nacional Santa Rita. Desfilan aproximadamente 489 alumnos de dicha institución. El Colegio Nacional Santa Rita que cuenta con el bachiller científico en énfasis en ciencias básicas, bachiller científico con énfasis en ciencias sociales y bachiller técnico en administración de negocios. Esta institución que empezó el primer curso con 21 alumnos y el día de hoy ya cuenta con aproximadamente 500 alumnos. Es una institución con historia, trayectoria, muchos pasamos seguramente en esa institución. El día de hoy estos jóvenes van alejando también sus huellas, historia, el Colegio Nacional Santa Rita. ¡Fuerte los aplausos más una vez! De esta forma, les cerraron los alumnos del Colegio Nacional Santa Rita. ¡Fuerte los aplausos más una vez! 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 ¡Gracias! 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 Y de esta forma la vandaliza también va encerrando lentamente su presentación en el textil de esta edición 2022 ¡Gracias! 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 a la parte de la compañía del Colegio Nacional Santa Rita. Creada en el año 1989 en carácter privado bajo la dirección de la profesora Sara Fornerón de Coronel hasta el año 1990 fue oficializado en el mismo año. En este año recibimos a los portadores de la insignia de la institución y a los abanderados que reciben el saludo de los miembros de nuestro palco de honor autoridades e invitados especiales en el marco de esta expresiva fiesta que vivimos hoy en Santa Rita. La profesora Miriam Delgado de Ullón dirigió la institución en el periodo de 1993 a 1994. Desde el mes de julio del año 1995 fue nombrada la profesora Teresa Lescano Duarte como directora de la institución hasta marzo de 2016. Escuchamos igualmente el compás de la banda lisa que marca los pasos de los integrantes de esta institución educativa que igualmente con su participación contribuye al brillo de esta fiesta patrónica en Santa Rita. En el año 2005 la institución fue denominada Santa Teresa para inculcar a los niños y niñas la historia de Santa Teresa que fue una persona organizadora muy capaz dotada de sentido común, tacto, inteligencia, coraje y humor. La ciudad de Santa Teresa La patria está recibiendo el sentido homenaje de su mayor esperanza de días mejores sus niños y jóvenes y los niños y niñas encuentran un clima de seguridad afectiva donde se remuneran en la escuela básica número 2703 Santa Teresa cuenta con un total de 465 alumnos y 15 docentes distribuidos desde el prejardín hasta el sexto grado donde se imparten una educación de calidad y equidad donde los niños y niñas encuentran un clima de seguridad afectiva donde se reconocen y se valoran sus capacidades La institución ha crecido gracias a la gestión activa de la dirección, los padres de familia los docentes y la colaboración de otras instituciones como la municipalidad, gobernación y el metro Los profesores que trabajan en esta casa de estudios son Profesor Eber Gaviera Aguilera Vázquez Profesora Lidia Androsana Barilo Franco Profesora Elvia Luzi de Delgado Profesora Elena Mercedes Aguilar Profesora Rosa Jorge Lina Sánchez Vera Profesora Miriam Elizabeth Tostoa Profesor Gilberto Espínola Profesora Delcy Burgos Profesora Lucía Carolina Duarte Profesora Ana Gera Morán Profesora Belinda Elisa López Psicóloga Grinda Graciela Mendoza Profesora Diana Raquel Leite Profesora Gloria Beatriz Bogado Profesora Nancy Raquel Velázquez La Escuela Básica Número 2703 Fue creada en el año 1989 Cuenta con 33 años de existencia institucional A partir del año 2018 Asume como director de la institución Profesor Luis Arnaldo González Benítez La vice-directora Eice la profesora Remelinda Martínez de Aguilera Agradecimientos especiales de parte de la comunidad educativa Al intendente municipal Ingeniero César Orlando Torres Que a través de la municipalidad Y su buena predisposición como intendente Se han realizado importantes obras y mejoras en la institución La institución también cuenta Con una asociación cooperadora escolar muy activa Que siempre está dispuesta a trabajar Por el bienestar de la escuela Y cuyos representantes son Presidente Pedro Ricardo Gómez Protesorera Laura Viviana Medina Secretario Eduardo Torales Cardoso Miembros titulares Fernando Espínola Cristian Rolando López Derby Cerramontana Vera Miriana del Valle Miriam Blanca Duarte Miriam Trinidad Escobar Submierda Jiménez Los objetivos de la institución Formar educandos capaces, reflexivos, críticos Acorde a las exigencias del mundo globalizado Fomentar el patriotismo y el amor a la patria Tarea que estamos desempeñando hoy Desarrollar a los alumnos Con los alumnos la capacidad de captar E internalizar valores fundamentales Y actuar en consecuencia de ellos El respeto y la disciplina como bases fundamentales Para la convivencia armónica de la escuela Que así, con el brillo de siempre Se presenta con todo el entusiasmo Esta comunidad educativa De la escuela básica número 2703 Santa Teresa Para homenajear a la patria y a la madre Como ya mencionaba La compañera Joana Muchas instituciones De gran trayectoria Hoy Cuentan Con autoridades Que han sido Formadas justamente por dichas instituciones Autoridades locales Nacionales Destacados A referentes De los diferentes sectores De nuestra comunidad Que han egresado De algunas De estas instituciones Que hoy Están cumpliendo Por su rol de incentivar El patriotismo Y el amor a la patria A través De su participación En el destino estudiantil Santa Rita A los mil y tres Procede A realizar La banda lista De la escuela básica Número 27003 Santa Teresa Procedo número 52 3.824 Silvio Petirossi San José Santa Rita Esta institución Desde el año 1978 Antes Ante la necesidad De crear una escuela En la colonia De San José En aquel entonces Rito de Hernandarias Después Domingo Martínez Vidalas Hoy día Santa Rita Que reunieron los vecinos El 12 de marzo De 1978 Con el fin De conversar Sobre la posibilidad De crear Dicha escuela Y que ya quedó Constituida También se creó La primera comisión Co-creadora escolar Que ya Presidencia Recalló en la persona De Balthair Antonio Bichetti A quien lo recordamos El día de hoy Siendo así El primer presidente En dicha reunión Con el nombre Que llevaría a la institución Haciendo muchos nombres De la cual fue elegido Silvio Petirotti Nombre de uno de los héroes De la misión De en Sudamérica Que entregó a la patria Embajo de la red El día de su muerte Se ha caído En un accidente En el aeródromo De la plata argentina Un 16 de octubre De 1905 La primera profesora Fue la señora Graciela López Fueron profesores De la institución Martín Adriano Ily de Ayala Eduardo Guárez Miguel Ángel Ortiz Luis Arriola Artírez Chapado Liga Piñones Norma Fátima Cáceres Alicia Olmedo Linda Ligna 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 Capillani Ligna Gustra Eduardo Javier Torres Carmen Pintana Aldo Taucedo Y el matricano De las piruleras De la escuela básica Número 3824 Julio El Pirotis Del barrio San José De Santa Rita Actualmente esta institución educativa cuenta con 200 alumnos Y con un gran trate de 15 docentes desde el nivel inicial Los niños desde el nivel inicial que vienen pasando en este momento Junta al parico central Recibimos a estos niños con un aplauso a los niños del nivel inicial Es esta institución que cuenta hasta el novelo Bravo Siendo directora Isabel Ligna Ramírez Ya también saludamos a los actuales docentes en dicha institución que vienen Resilando Noelia Domínguez, profesora de educación inicial calvín y escolar Evelinda Elisa López Ortigosa, profesora del primer grado Jennifer Luis Profesora del segundo y sexto grado Pantlof Carlos Bordó Profesora del tercer grado Félix Pérez Medina Profesora del cuarto grado Ventina Ramírez Reyes Profesora del quinto grado También cuenta con los siguientes profesores catedráticos Bárbara Emiliana Valdez Luis Ligas Juan Francisco Juli Deira Víctor Hugo Zárate Moreno Justina Rebeite Deira Humberto Espínola Rosalina Sorrentín De Fernández Mirta Isabel Merlos Dios Azul Llanete Casco Mario Ramón Romero De esta forma Se va presentando el colegio Escuela básica Número 3.000 Escribiendo en el 4.5 de cirugía De cirugía San 3.5 Cuando usted ha pedido La banderiza Cuando usted diga Y ahora mismo Por Enrique Este diga De la bandera Estudiantil A la ciudad Enrique Y Santa Risa 2022 Ya estamos recibiendo A la siguiente institución Colegio San José En el sector del palco De honor Ya recibimos A los portadores De la insignia De esta institución Como también Los abanderados De la misma Colegio San José Que se encuentra ubicado En el colegio San José De la ciudad De Santa Rita A 300 metros De la ruta Sexta Funciona en el turno Noche En el local De la escuela Básica Número 3.824 Silvio Petirosi Sus inicios En el año 2003 A través de un estudio Se prepara un proyecto Para la habilitación Para la habilitación de un colegio La licenciada La licenciada blanca Miguela Vargas En el año 2004 Se solicita la apertura Del segundo curso Con el nombre Del liceo privado San José Es importante Destacar que los gastos Y los horarios Profesionales Fueron convertidos Por la comisión De padres Al compás De la banda lisa Procede A avanzar Del cuerpo De chironeras Del colegio San José Institución Que desarrolla Su presencia En los desfiles Estudiantiles Santa Rita 2022 El año 2005 Se obtiene Con esfuerzo De toda la comunidad El rubro ministerial Para el primer curso Del año siguiente 2006 Se da la apertura Del tercer curso Y la obtención De rubros Para el segundo curso En el año También salieron Del primer grupo De bachilleres De esa institución Siendo la primera promoción En el año 2007 2008 Se obtienen Los rubros faltantes En su totalidad El plantel De profesionales Docentes Con que cuenta Actualmente Es la casa de estudios Es el siguiente Rosalina Florentine Fernández María Teresa Sarza Arguello María Verónica Leticia Burgos Dejen Juan Francisco Solís Pereira Gladys Elizabeth Barrios Torres Blanca Maldonado Alicia Luis Barrio Acuña Gustavo Alberto Hermosilla Jorge Luis Agüero Cano La comisión Delectiva De ACES Está conformada En forma En forma Con la escuela Básica Número 3824 Silvio Científicas Y Tecnológica En un ambiente De calidez Compromiso Y Epoca Social La visión Contribuernos Comunidad Educativa De confianza Y Epoca Social Que se mantenga A la vanguardia De la educación Con propuestas Pedagógicas Innovadoras Ofreciendo Una formación De seres humanos Íntegros Que contribuyan A la